Monseñor Rolando Álvarez exhortó a la ciudadanía a tomar la decisión de vacunarse contra el coronavirus con mucha responsabilidad y serenidad. En estos días previos a la fecha indicada en el calendario de la vacunación en la que a nuestra Matagalpa le toca el martes 20 y el miércoles 21 de esta próxima semana. Primero, decirles en primer lugar que es una decisión y una responsabilidad personal que cada uno debe asumir con serenidad y seriedad. En segundo lugar, tengo que felicitar a quienes ya en otros departamentos se han vacunado. Yo conozco muchísima gente que lo ha hecho y que se encuentran muy bien. El religioso reiteró el llamado de los médicos a la ciudadanía a continuar con las acciones de prevención de contagios en nuestros entornos. Esto entonces quiere decir que si al vacunado le da el virus, aunque sea levemente, también puede ser portador y contagiar a otros. De tal manera que aunque se aplique la vacuna, hay que seguirse cuidando de la misma manera que lo estamos haciendo. Mascarillas, distanciamiento social, lavado permanente de manos con agua y jabón y todo cuanto podamos realizar. Pues, cuenten con mis sencillas oraciones. Sí, me siento en la obligación pastoral de decirles, confíen en el Señor. Deposítense en las manos maternales de la Virgen Santísima, tomen su decisión con serenidad y pues quienes decidan hacerlo, vayan sin miedo a vacunarse. Marcos Medina, Noticias 12.